Llega la segunda edición de la carrera Caminata Familiar JAP 5K 2017 en honor a los 227 años del natalicio del general en jefe José Antonio Páez. Ven, camina, corre y disfruta de las diversas actividades para toda la familia. Bailo, terapia, clases de Fit Combat, tenis de mesa, premios sorpresa y mucho más. Pasa un domingo diferente este 11 de junio, partiendo desde la Plaza Bolívar de Acarigua a las 7 de la mañana. Inscripciones abiertas a través de nuestra página web www.alcaldiapaez.gov.v Mayor información a través de nuestra plataforma interactiva Twitter e Instagram Arroba Páez Alcaldía, Facebook, Alcaldía de Páez, Estado Portuguesa, YouTube, Alcaldía de Páez. Segunda carrera Caminata Familiar JAP 5K 2017 Te invita la Alcaldía del Municipio Páez.